El segundo crucero de la actual temporada turística, el Gold Voyager de la compañía de Alemania Nico Cruises, arribará a la terminal Olimpia Medina en la ciudad de Cienfuegos el próximo lunes 7 de febrero y traerá a bordo más de un centenar de personas. Por dos veces consecutivas, la nave alemana llegará al puerto Cienfueguero, procedente de Santiago de Cuba, y zarpará al día siguiente hacia La Habana, la capital de los cubanos, en cuyo puerto pasó la noche de Año Nuevo, esperando el 2022, informa la especialista comercial del Ministerio del Turismo, Yuneidy Pérez López. Sigue siendo receptivo la agencia Banatur, quienes ya prevén excursiones en un primer día dentro de la ciudad de Cienfuegos, y en un segundo día lugares de interés como Trinidad y Girón, aledaños a nuestro territorio. Destino turístico Cuba y seguro, cumpliendo los protocolos del Ministerio de Salud Pública, y en cuanto al control de las medidas higiénico-sanitarias internacionales para garantizar la seguridad de los clientes. Arribará al puerto Cienfueguero, segundo crucero de la temporada turística, desde el centro y sur Mireya Ojeda, con la asistencia técnica de Pedro Martínez, en Radio Rebelde.